Muy bien, vamos a la palabra de Dios y pensaba en el crecimiento, que en el reino de Dios siempre tiene que estar creciendo y que a veces no vemos ese crecimiento en algunas áreas y saber que hay dos tiempos, quiero hablar dos tiempos antes del crecimiento, los cuales son una fórmula para alejar demonios y conservar la fe, por fin lo vas a saber. Quiero hablar primeramente del crecimiento de Dios, en primera de Corintios capítulo 3 versículo 7 dice, así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino sólo Dios quien es el que hace crecer, entonces la palabra, el concepto es que siempre el crecimiento depende de Dios, es decir, si vos creciste es porque Dios está obrando en tu vida y si no creciste porque a la inversa Dios no está obrando en tu vida, entonces el crecimiento siempre depende de Dios, no depende ni de la iglesia, ni del pastor, ni del apóstol, ni de tu líder de célula, sino que es Dios el que da el crecimiento, eso es una verdad que está revelada en todo el Nuevo Testamento, dice, no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino sólo Dios quien es el que hace crecer. Entonces vos pensá en cualquier área personal, pensá en tus áreas personales, si hubo crecimiento, así como un balance matrimonial, familiar, etcétera, finanzas, se aplica también a por supuesto y obviamente a lo espiritual, si hubo crecimiento es porque Dios dio el crecimiento. Ese es el primer punto. Número dos, pero antes del crecimiento está el plantar y el regar. Como es obvio, si no hay semilla, no se puede plantar, tiene que haber semilla, tiene que haber que alguien plante y tiene que haber alguien que riegue. Pensamos en la parábola del sembrador, dice, salió, el sembrador salió a sembrar, para que haya planta tiene que haber siembra y para que haya siembra tiene que haber semilla y para que alguien riegue tuvo que haberse sembrado algo. Esa es nuestra tarea como iglesia. En 1 Corintios 3.6 dice, yo planté, dice Pablo, Apolos regó, que era otro predicador estrella de la época, dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces el crecimiento lo da Dios, pero es necesario que nosotros podamos plantar, que nosotros podamos regar, que podamos cuidar ese crecimiento y después Dios hará algo en nuestras vidas. Es decir, alguien plantó, si vemos que alguien creció es porque alguien plantó, si vemos que alguien está creciendo es porque alguien sembró y porque Dios está involucrado en el asunto y le está dando un crecimiento. Entonces anotalo ahí, la semilla es la palabra. Entonces es necesario que nosotros hoy podamos centrarnos en esta verdad, que el crecimiento lo da Dios, número uno, y número dos, es necesario plantar la semilla. Pero número tres, antes de plantar, y ahí vamos a nuestro punto hoy, está limpiar el derribar. Y acá hay un problema, veo yo, en la vida de los creyentes, para crecer. Puede ser el caso que haya congregaciones y iglesias donde no se le planta, no se le siembra la semilla. Pero pensemos si queremos nosotros plantar, trabajar en una huerta, algunos acá saben y trabajan en eso, que tienen que limpiar la tierra, tienen que desmalesar, tienen que sacar las piedras. Es decir, hay un trabajo antes de plantar, hay que limpiar y hay que derribar. Vamos para Jeremías capítulo 1, versículo 10. Jeremías es un profeta que tuvo mucho éxito sin éxito. Es decir, todo lo que Jeremías dijo se cumplió, pero no en el momento en que lo dijo. Se sentía solo, lloraba, estaba triste. Muchos lo llaman el profeta Llorón, lo llevaban a la cárcel. Toda la escuela de profetas estaba en contra de él. Cada vez que él venía una reunión, el rey decía, hubo otra vez este, mala onda, siempre juicio, siempre lo negativo. Y Jeremías tuvo que dar ese mensaje, contracorriente, y nadie le aceptó, pero al final se cumplió todo. Para aquellos que estudian la Biblia saben. Así que el Señor le dijo, mira hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, estoy leyendo el versículo 10, para arrancar, anótalo ahí, los que están tomando nota, los que están en el chat, en el blog, en la página, en YouTube, en Facebook, sobre naciones y reinos para arrancar, para derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Vean la secuencia, yo creo que vean esta secuencia. O sea, hay que derribar, hay que arruinar, hay que arrancar para luego plantar, para luego construir. Entonces la pregunta que yo les hago a ustedes hoy, ¿cuál es la autoridad que les dio? Dice, mira, hoy te doy autoridad. ¿Cuál es la autoridad? Pregunto, ¿cuál es la autoridad? ¿Cuál? ¿Cuál es la autoridad? ¿Qué era la autoridad que le dio? ¿Un garrote, una espada? ¿Qué le dio? La palabra, ¿están seguros? A ver por acá, ¿cuál es la autoridad? Le dicen, yo te doy autoridad. Oración, ¿qué más? ¿Eh? El hablar, ¿qué? La palabra. Bien, vamos a ver qué dice la Biblia. Versículos 11 y 12. Dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿qué es lo que ve? Jeremías ve una rama de almendro. Respondí y le dice, ¿has visto bien? Dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Así que el contexto, sí, ahí está. Tenían razón, era la palabra. Es decir, Jeremías se va a convertir en un profeta de Dios y Dios va a poner autoridad en su boca, lo que dice, lo que habla. ¿Por qué? Porque se va a cumplir. ¿Por qué se va a cumplir? No porque lo dijo el profeta, sino porque Dios mismo se va a encargar de que se cumpla su palabra. Esta es la nueva versión internacional. Se me borró de la Ishwar, la nueva traducción viviente, entonces estaba leyendo, no es que no la podía poner, pero me gustó la nueva versión internacional. Dije, la voy a dejar. Y hay otras versiones, pero dice, yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. O sea, ¿quién está vigilando que la semilla crezca? Lo dijimos en el primer punto. ¿El crecimiento lo da? ¿El crecimiento lo da? Yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Entonces, anotalo ahí, la autoridad es la palabra de Dios. Porque la palabra tiene autoridad sobre todo poder. Entonces, nosotros tenemos que ya ir pensando en la semilla. ¿Qué palabra tenemos nosotros en nuestro corazón de parte de Dios? Porque esa palabra tiene autoridad para derribar lo que hay que tirar abajo. No puedo con la psicología, con la psiquiatría, con las pastillitas. No puedo derribar las cosas espirituales. Tiene que ser con la autoridad de Dios. Solo con la autoridad de Dios podemos solucionar conflictos personales, conflictos emocionales, conflictos familiares, conflictos congregacionales con la palabra, la autoridad de la palabra. La palabra tiene autoridad sobre todo poder. Le dice, se va y se va. Se derriba y se derriba. Entonces, Jeremías tenía autoridad porque en su boca estaba la palabra de Dios. Entonces, quiero decirte el primer punto, la palabra te hace crecer. La palabra te da el crecimiento. Si vos no estás creciendo, es porque no hay palabra de Dios. Porque la palabra da el crecimiento. 1 Pedro 2.2 dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra. Como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Esto está en 1 Pedro 2.2. O sea que el cristiano tiene que estar deseando la palabra de Dios como un bebé recién nacido. Y acá hay algunos ejemplos. De cómo lloran cuando tienen hambre. Desesperadamente. Yo no vi a ninguno de ustedes llorando así por la palabra de Dios. Sin embargo, esa es la metáfora exacta. Dice, así tienen que desear para crecer. Si el bebé no llora, no mama. Y si no mama, no crece. La palabra da crecimiento. Entonces, ¿por qué encontramos cristianos de años, cristianos de muchos años que no crecen, que siempre están en el mismo punto, que siempre retrocede, que siempre está con el mismo problema? El mismo problema de 1985, 1986, se sigue repitiendo. No hay crecimiento. No hay victoria. No hay áreas que se conquistan. ¿Por qué? Porque no hay palabra. La palabra da crecimiento. Dice, deseen y crecerán. Número dos, es una manera de alejar demonios de nuestras vidas. Yo no sé si sabías este concepto. Nosotros estamos ministrando a través de plataformas a distintas personas que están en este momento necesitando liberación. Y de hecho, estamos haciendo la liberación. El miércoles contamos que estuvimos en una ciudad cercana de acá, ministrando liberación. Y la persona cree que es solo la oración. Y la oración es parte y es el comienzo. Pero después, ¿qué sigue? El alimento, la palabra. Entonces, la gente dice, nos llama, sigan orando. Vuelvanme a orar porque me siento bien, me siento libre cuando oran. Sí, nosotros seguimos orando, pero vos tenés que alimentarte. Tenés que tener la palabra para que los demonios se alejen. Cuanto más palabras tengas, más se van a alejar los demonios. ¿Y dónde sacó, pastor? ¿Está inventando? Vamos a Mateo 4, 10 y 11. Jesús dijo, vete, Satanás. Vete, Satanás, le dijo Jesús. Porque escrito está. Anotalo. Escrito está. Había una pulseada, había un enfrentamiento terrible en el desierto entre Jesús y Satanás. Jesús estaba siendo tentado por Satanás. ¿Jesús oró? ¿Oró? ¿Lo reprendió Satanás? ¿Sí o no? ¿Lo reprendió en la oración? No. ¿Y qué hace el creyente cuando escucha un demonio? Reprende. Porque eso nos enseñaron. Pero la palabra de Dios aleja a los demonios. Le dijo, escrito está. Un freno tremendo. Escrito está. Adorarás al Señor tu Dios y al sol lo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Entonces la palabra de Dios aleja a los demonios. Aleja las tinieblas. Aleja las maldiciones. Maldiciones generacionales. Demonios familiares que siguen, que vuelven. Dice, vuelvo a mi casa a ver cómo está. A ver, vuelvo. Me echaron hace un tiempo. Ahora vuelvo otra vez a mi casa a ver cómo la encuentro. Y si hay palabra, ¿sale? Lo venció con la palabra. Una orden para nosotros, Colosenses 3.16, dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Ahora, instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Te doy la cita. Colosenses 3.16. Dice que more la palabra en abundancia. Tiene que abundar en nosotros, en nuestras conversaciones, en nuestras canciones. Las canciones espirituales no son canciones sacras, canciones que estamos así. No. Las canciones espirituales son canciones que tengan palabra, que sean cristocéntricas, que hablen de lo que Dios es, cómo es Dios y sus obras. Esas son canciones espirituales. Dice, y los consejos. ¿Qué se aconsejan unos a otros? La palabra. Tiene que estar la palabra. Entonces, cuando hay palabra en la iglesia hay crecimiento y los demonios se alejan. Por eso dice que haya en abundancia, que more en ustedes la palabra, con toda riqueza, intrúyanse, aconsejense. Canten salmos, himnos, canciones espirituales con gratitud de corazón, es decir, con la palabra. Y eso es lo que está faltando. Cuando decimos, ¿por qué no hay crecimiento? Porque falta palabra. Porque en otras palabras, o otra manera de decir, pasado en fácil, la palabra tiene que ser leída, tiene que ser estudiada, tiene que fluir entre los cristianos. Yo no escucho eso. Yo comparo con mi generación. Nosotros nos reuníamos para hablar de la Biblia, de la palabra, estudiamos. Me parece que éramos de otro planeta. Hoy yo escucho las conversaciones. Nada de la palabra. No está fluyendo la palabra. Después queremos crecimiento. Y después vemos cristianos que están turbados, cristianos que escuchan ruidos, que ven cosas, que son atacados. Claro, falta la palabra. Entonces, no hay crecimiento. Claro, falta la palabra. No hay demonio que no lo deje porque falta la palabra. Entonces, en el evangelismo, anotalo ahí, en la plantación de iglesias, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante en el evangelismo y en la plantación de iglesias? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que hacemos nosotros acá? Nosotros no tenemos que andar allí por la vida haciendo decisiones de fe a la gente. Entonces, nos enseñaron que tenemos que hacerle repetir una oración, lo anotamos en un cartoncito o ahora digitalmente y ya es salvo. Y estamos engañando a la gente porque Jesús no enseñó eso. Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Decirle a uno o dos discípulos. Ni saben lo que... Discípulos. ¿Por qué no hay crecimiento? Porque no hay discípulos. ¿Y qué son los discípulos? Son los asistentes a una iglesia equivocados. Discípulos, dice número uno, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 20. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. O sea que nosotros tenemos que ir a llevar el evangelismo y la gran comisión enseñándole a la gente a obedecer lo que Jesús nos mandó. Y entonces esa es la palabra. Anotala ahí, obediencia. Es una palabra resistida. Entonces, claro, cuando le enseñamos a la gente la obediencia a la palabra, la gente no quiere. Y entonces no hay crecimiento. Y entonces no hay liberación de demonios. Que mora en abundancia en ustedes. Pensalo. ¿Está abundando la palabra? Ahora, ¿por qué esta predica se llama como agua entre los dedos? Porque esa es la situación actual de la mayoría de la iglesia, no me refiero a esta congregación. Tenemos las promesas, pero se nos van. Dios nos habló, pero no podemos retener. No podemos conservar. Como agua entre los dedos quiere decir que si intentamos tener el agua en las manos, se nos va a escapar. Se va a derramar, no podemos sostener por mucho tiempo. Y así mismo la vida se te va. El tiempo pasa, el tiempo pasa. Yo recuerdo hace unos años cuando vine a ser a mi último bebé. Un kilo y medio, ¿no, Alicia? Y ahora está más alto que yo. Está ya en el streaming. ¿Cómo pasó el tiempo? Ya no lo puedo alzar. Capaz que sí, pero... ¿Cómo pasa el tiempo? Y el tiempo te va pasando como agua entre los dedos. El día de ayer ya pasó. El día de hoy es presente, ya se está yendo. Y mañana ya será pasado. Falta de constancia, no hay palabra y los demonios no te dejan. No te dejan, no podés crecer, no podés solucionar tus problemas. No hay palabra. Cuando dice derribar, ¿qué es derribar? Me centro acá y termino con esto. Se derriba con disciplina del Señor. Y se derriba con lo que llamamos desierto. Lo que no querés aprender sentado acá, lo vas a aprender en el desierto. ¿Me está maldiciendo, pastor? No, yo lo viví. Lo que sabemos teóricamente, sabemos cuál es el camino, pero es distinto saber a transitarlo. El tiempo te está corriendo. Y para aprender obediencia necesitamos ser disciplinados por Dios. Necesitamos estar en el desierto para aprender obediencia. ¿Conoces a alguien rebelde? Dejalo. Cuando esté en el chiquero, con los cerdos, en el barro, con hambre, va a extrañar la casa del Padre. Va a extrañar la comida. Y volverán, sí. Y algún día va a decir, volveré a la casa del Padre. La misión que tenemos involucra un cambio dramático y más profundo de lo que nosotros pensamos. Derribar es dramático. Anotalo ahí, dramático y profundo. Quiero decirte, Dios no está en el negocio de emparchar vidas. De hacerles un lavadito de cara. Un maquillaje. Estaba en el mundo, pasó. Entró a la iglesia, lo maquillaron un poquito y ahí está. Ahora es creyente. Ahora canta. Ahora toca un instrumento. Ahora predica. Ahora tiene un cartelito. Pone frases bíblicas en sus estados. Por arribita. Dios no te quiere en el taller para una reparación mínima. Así no funciona en el reino. Así que muchos usan el cristiano para maquillarse, para automaquillarse. Si viniste solo para una mejora, estás equivocado. Esos son los que nos siguen. Vinieron porque necesitaban una sanidad, recibieron y se fueron. Vinieron porque necesitaban un trabajo, vinieron porque tenían un problema, se les solucionó y se fueron. Se trata de una transformación radical. Entonces, queremos construir, queremos crecer, queremos plantar, pero primero tenemos que derribar. Antes de edificar debe ser removido, anótalo ahí, todo aquello que nos sirve. Tiene que ser removido todo aquello que nos sirve. Dios no puede plantar nada en el corazón de aquellos que nos remueven lo que nos sirve. Tenemos que sacarlo. Cuando yo me convertí, recibí a Cristo, saqué, acá está mi mamá, le pueden preguntar, cosas que tenía del mundo sin que nadie me dijera y las tiré, la consideré basura. Ya no iba a seguir con eso. Tenía que derribarlo. Pero, me costó, me costó, dolió, dolió. Relaciones, amistades. Pero así crecí. Así se plantó la palabra y la palabra me hizo crecer. Pero, hubo que entrar, anotarlo ahí, en la fase negativa. Entonces, de esta manera la tarea del profeta incluía la parte negativa del proceso de reconstrucción. Es una fase negativa por la cual el cristiano de esta época no quiere pasar esta fase de reconstrucción, de dejar. Quiere ser cristiano y seguir con lo que está. Quiere venir a la iglesia y seguir en el adulterio. Quiere venir a la iglesia y seguir en las drogas. Quiere venir a la iglesia y seguir en las adicciones. Pero no. Hay que remover. Entonces, esa es la fase negativa cuando dice arrancar, destruir, arruinar y derribar. Es radical y categórico. Anotalo. Nadie destruye ni arruina aquello que tiene intención de volver a usar. Si yo veía pornografía, entonces voy a arrancar, voy a romper el disco, voy a borrar todo, porque ya tengo la intención de no volver a mirar. Es clave. Si yo tengo una relación que no me conviene, la voy a cortar. Si tengo la intención de no volver. Entonces, arrancamos y derribamos lo que ya no sirve más. Gálatas 2.18 dice, Gálatas 2.18 dice Pablo, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar en transgresor me hago. O sea, ya no puedo volver, la tengo que destruir, la tengo que sacar de mi vida, la tengo que sacar de mi mente. Tengo que luchar con toda mi fuerza para no continuar, porque si esas cosas que antes destruí, ahora las vuelvo a edificar otra vez, entonces me hago transgresor. Y vuelvo para atrás. Y otra vez vuelven los demonios, y otra vez vuelven las aflicciones. Y dice, pero ve hoy a la iglesia. Y claro, no está derribando nada en su vida. Entonces no se le puede plantar la palabra y no hay crecimiento. Anotalo ahí, Dios transforma. Él no emparcha vidas. Dios cambia, muda los corazones y te hace una nueva creación. Es decir, no es cuestión de amontonar gente cruda en la congregación. Hay cristianos que quieren retener todas las comodidades y estilo de vida del mundo mientras viven una vida espiritual tibia y frívola. A media, con un pie en la iglesia, con otro pie en el mundo. Entonces por eso no hay crecimiento, por eso no hay avance, y por eso hay tormentos de demonios. Digo algo más, algunos han sido mal ministrados. Es decir, han maquillado cosas que en su esencia están podridas. Lo malo que hay en ti no se vuelve presentable porque le des una pinturita, un maquillaje. Su esencia debe ser redimida en la cruz y cambiada por el Espíritu Santo en tu corazón. Y eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Así que el único destino adecuado es la destrucción. Si vos querés crecer, si vos querés tener un crecimiento en la palabra, tenés que analizar hoy qué cosas tenés que derribar en tu vida. Odios, enconos, vicios, estilos de vida, mandatos familiares, mandatos culturales. Debe ser desechado y no maquillado. Cerrá tus ojos un momento. Esta noche es el momento para arrancar, derribar, arruinar y para destruir todo lo que no sirve en tu vida. Solo así vendrá el avivamiento que esperamos, el crecimiento que estamos anhelando. Estamos viendo cómo el avivamiento se nos va como agua entre los dedos. Estamos viendo cómo los adolescentes se nos van de la iglesia como agua entre los dedos. Estamos viendo cómo los jóvenes se nos van como agua entre los dedos. Estamos viendo cómo los llamados se van como agua entre los dedos. No hay crecimiento porque no hay palabra. La palabra tiene que comenzar a fluir. Este tiene que ser un año donde vos tomes determinación y digas, quiero plantar la palabra en mi corazón. Pero antes tengo que derribar. Antes tengo que sacar. Antes tengo que arruinar. Antes tengo que entrar en la fase negativa. Aunque no me duela porque si entro, me duela o no me duela. Porque si entro va a ser más fácil que cuando esté en el desierto. Que cuando esté en terapia intensiva. Cuando esté en una situación extrema. Como agua entre los dedos. Promesas que Dios te dio. Podemos abundar con la semilla. Muchos están enfocados en los afanes. Están enfocados en sus cosas. Dijimos que no es malo. El tema es el problema es el enfoque. El problema es la ceguera. El problema es que no hay crecimiento. Porque cayó entre rocas. Y esos espinos te están ahogando. Hoy el Señor te está hablando. Te está diciendo. Tu familia se te está yendo como agua entre los dedos. Tus hijos se te están yendo como agua entre los dedos. El llamado que Dios te hizo se está yendo como agua entre los dedos. El avivamiento que Dios te prometió se está yendo como agua entre los dedos. El despertar espiritual que Dios te prometió se te está yendo como agua entre los dedos. Porque abdicaste, dejaste. Tiene que comenzar a fluir la palabra. Tiene que comenzar a establecerse la palabra. En morar en abundancia la palabra. Tenemos que tener jóvenes llenos de la palabra. Tenemos que tener hombres llenos de la palabra de Dios. Para que no vengan estos demonios a destruir tu hogar. A traer infidelidades. A traer violencia. A traer destrucción. Yo creo que el Espíritu de Dios se está hablando esta noche. Como agua entre los dedos. Pero si nosotros tomamos una determinación y decir Señor hasta acá. Acá detenemos esto. Acá no avanza. Acá se vuelve atrás. Porque la autoridad la tenemos. La autoridad está en la palabra. Si yo fijo la palabra, la palabra me va a dar autoridad. Voy a crecer. Y esos demonios se van a alejar de mi vida. Se van a alejar de mi matrimonio. Se van a alejar de mi familia. Se van a alejar de mi iglesia. Se van a alejar de mi llamado. Si lo querés dáselo fuerte al Señor. Que no sea como agua entre los dedos. Dios te trajo esta noche. Para hablarte y para decirte. Volvé a la palabra. Dejá que la palabra pueda producir en vos lo que todavía no viste. Y va a venir la bendición. Va a venir la victoria. No importa la necesidad. Tomá esta palabra. Yo sé que esto es para alguien. No importa tu situación actual. Dios la va a revertir. Dios la va a levantar. Si se cayó, Dios lo va a levantar. Si se torció, Dios lo va a enderezar. Y si se murió, Dios lo puede resucitar. Dáselo fuerte al Señor. Porque hay autoridad en la palabra. Hay autoridad en la palabra. Aquellos que se enfrenten a la palabra van a conocer la autoridad y el poder. Los tibios van a conocer que hay autoridad en la palabra. Escuchá lo que estoy diciendo. Los tibios, los rebeldes, los desobedientes van a conocer que hay autoridad en la palabra de Dios. La palabra de Dios no vuelve vacía. Dios mismo se está encargando de que su palabra no sea pisoteada. No están hablando en contra de los predicadores, sino que están hablando en contra de la palabra sembrada por el Espíritu de Dios. La simiente incorruptible. Lo siento, lo creo. El Señor está cuidando y nadie, ningún demonio va a poder fundir esa semilla que Él ha traído en mi vida, que Él ha traído en tu vida, lo que Dios ha traído en esta congregación. Dáselo fuerte y recibilo, recibilo en tu corazón, recibilo. Aquellos que están allí conectados con el Espíritu. El Espíritu Santo va a demostrar cuál es la palabra. Y va a dar victoria a aquellos que se pongan del lado de la palabra. Y va a haber una diferencia entre aquel que le sirve a Dios y el que no le sirve. Dáselo fuerte al Señor. Voy a decir algunas cosas más para la iglesia.